Sergio, nos encontramos en la calle de Rioja, donde hay una gran cantidad de paradas de colectivo, donde también hay muchas personas, estamos en pleno mediodía y son muchas las personas que quieren, obviamente, tomarse un colectivo para llegar a sus hogares. Vamos a hacerle seña a uno de ellos, vamos a ver si nos para y además, vamos a ver a dónde va. Somos usuarios comunes que no tenemos información, vamos a tomar el 700, que dice Luján Centro por Cervantes y obviamente que no tenemos tarjeta de transporte, así que porque sabemos que es gratis, entonces nos queremos tomar el colectivo. Nosotros, miren la cantidad de gente que se toma el colectivo y que también consulta a los choferes cuál es el que se tienen que tomar justamente para poder llegar a sus casas, porque no todos tienen el conocimiento. Nosotros estamos en la misma situación, no sabemos a dónde vamos a ir con este colectivo. Chicho va a subir conmigo, nos vamos a subir al colectivo. Vamos a dejar a los pasajeros a que pasen primero. Yo le voy a preguntar si nos deja cerca de Casa de Gobierno. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Vamos a ver cómo anda el sistema de transporte. ¿Nos lleva cerca a la Casa de Gobierno? No. No nos lleva cerca a la Casa de Gobierno, así que vamos a ver cómo nos va con esta experiencia. Vamos a preguntar, ¿le ha cobrado el pasaje? No, hasta el miércoles dicen que no van a cobrar. Así que ha pasado y directamente, ocupó su asiento. Sí. Al principio va a ser un beneficio, digamos, entre comillas, pero después no. ¿Cómo le ha ido con el sistema Mendotrán? A mí por el recorrido, bien, un poco más temprano llego, pero el tema es que hay menos frecuencia, se demoran más en pasar. No es exactamente la hora que pasan, como dicen en las carteles. Mucha desinformación. Totalmente, desinformación, la gente está desubicada, todavía no sabemos bien exactamente dónde pasan todos los grupos. Si llegamos tarde del trabajo todavía, hoy día llegué tarde del trabajo y casi me sorprenden. Claro, esta es una situación que pasa reiteradamente, que muchos son los que llegan tardes a su trabajo. Sí, pero no te comprenden, buscar la solución te dicen, ¿qué va a ser? Bueno, y también son muchas consultas que reciben los choferes de colectivos, está justamente demorado porque la gente le consulta sobre cuáles son los recorridos que hace este, que es el 700, que tiene el color del colectivo justamente, que es aquella que era el mismo colectivo de la línea 10 antes, que era la línea 19 que iban a Luján de Cuyo. Vamos a ver a dónde nos deja, porque no sabemos con Chicho. Chicho, ¿vos sabés dónde nos deja? No, dice que no. Bueno, vamos a seguir consultando a ver cómo les ha ido con este nuevo sistema a la gente. Señora, ¿ha esperado mucho el colectivo? No, no, por el momento no. ¿Ha ido bien con el sistema? Por el momento sí, nosotros no ha funcionado, venimos de Luján, hicimos un par de compras y sí, no ha funcionado por el momento, está ahora bien. Bueno, ¿se adaptó a los nuevos cambios? Sí, es que hay que adaptarse, no queda otra, hay gente que le conviene y bueno, hay gente que no le conviene este recorrido, pero bueno, ya está hecho, ya está todo. Bueno, a veces con el calor también caminar varias cuadras, para algunos se les complica un poco más y obviamente para llegar a sus trabajos o a sus casas también. Bueno, podemos ver que no hay tanta gente en este colectivo, va medianamente lleno, como ustedes pueden observar, pero hasta el momento, al menos los pasajeros de este colectivo, no sé quejan tanto del sistema. ¿Usted ha esperado mucho para esperar este colectivo? Sí, estuve en la calle Salta y no sabía qué micro tomarme, porque yo voy a San Martín Sur y no sé qué micro tomarme, me tomo este, por lo menos que me deje cerca. ¿Y se fijó en las aplicaciones o los choferes le dieron la información? Los choferes están tan perdidos como nosotros, así que no nos saben dar mucha información. Así que bueno. ¿Y usted se fijó en la aplicación, en Google Maps? La aplicación, pero bueno, el único micro que me pasa es el 110, pero es el trole, que antes era el trole, pero tengo que ir a la calle 9 de Julio, y yo estoy acá en el Hospital Central cuidando a mi marido, así que le queda muy atrás mano irme hasta la calle 9 de Julio. ¿Y trasbordo? Tiene que realizar trasbordo. Claro, exactamente. Muchas gracias. Bueno, ahí está la experiencia, entonces los pasajeros, va a ser una semana complicada para todos, obviamente, hasta que nos acostumbremos a estos nuevos cambios en el sistema de transporte, pero bueno, ¿a usted cómo le ha ido con la experiencia del sistema en Mendotrán? En realidad yo me he visto favorecida, pero porque bueno, vivo en una zona donde tenemos varios colectivos que pasan y bueno, ha sido accesible. ¿No tiene que hacer trasbordo? Y en algunos lugares sí, pero para venir a trabajar no, no tengo que hacer trasbordo, así que... Y me dejan en la esquina de mi casa, pero bueno. ¿Ha tenido suerte? He tenido suerte yo, sí, sí. Pero sé que no todos están pasando, o sea, corren con la misma suerte. ¿Y en tu caso? Yo, en mi caso, me han complicado la existencia. Yo ya es el tercer día que lo ocupo y es el tercer día que llevo tarde a trabajar, porque el micro supuestamente pasa una hora y no pasa, supuestamente tiene frecuencia de 15 minutos y pasa cada media hora, y encima de eso se demora muchísimo tiempo, porque pobre el chofer tiene que responder a todas las preguntas de todas las paradas. Así que, en mi caso, me han complicado. Bueno, muchas gracias. O sea, no les han cobrado el pasaje, ¿no es cierto? No, no nos han cobrado. Bueno, entonces, como pueden observar, funciona el sistema de que esté gratuito el pasaje. Vamos a irnos bajando y ya vamos a finalizar, al menos, nuestro viaje en este colectivo, nuestra experiencia. Por último, le voy a preguntar al chofer, ¿cómo le ha ido en estos días con el nuevo sistema? Y difícil, pero bueno, ahí pues no le onda. Mucha gente consultando. Sí, sí, sí. Es que es normal igual. Se demora también en el traslado, ¿no? Sí, sí, muchísimo, pero bueno, con paciencia de parte de ambos lados, el pasajero y el chofer. Muchas gracias, suerte entonces. Bueno, muchas gracias. Nos bajamos acá, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Y así termina nuestro recorrido en este micro, que es el 700, que va hacia Luján. Gracias.